Ah, hola Winter. Hola, ¿cómo estás? Ve aquí bien. Pero Vex le da pena salir. Jurecita, mejor que no la grabemos. Está más chiquita que nosotras dos, ¿verdad, Winter? Perfecto, Laura. Así es, muy perfecto. Bien. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué haremos hoy, Winter? ¿Qué haremos? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Sí, así es, Laura. Ahora, tenemos que tener mucha precaución en todo convexo, porque es muy penosa. Es muy penosa, no se va a dejar de nada. Así que no la grabemos. Y si vienes, solamente le vamos a decir que no estás. ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, niños, así que les haya gustado estos videos. Besitos. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.